Y nada, y con esto realmente ya es la hora para que empieces, Alex. Entonces voy a hacer una cosa, voy a presentarme, soy Ignacio Rivera, para los que no me conozcáis, que estoy, soy pesajista, estoy detrás de Academia del Paisaje junto con Noel Kingsway y con Ángeles Casares, que Ángeles Casares normalmente es la que presenta, si habéis estado bien, si habéis visto alguna antes, las de Latinoamérica las presenta ella, básicamente. Y nada, agradecer también a nuestro patrocinador Cultidelta por el patrocinio y nada, dejo a Alex que empiece a hablar. Me ha perdido igual, gracias a Academia del Paisaje y a Cultidelta y a todos los que asistís. Bueno, algunos me conoceréis, para quien no me conozca o luego no os vea en YouTube y tal, pues simplemente dos espacios digitales donde ver el trabajo. Alexonoya jardines en Instagram y alexonoya.com en la web. La web es, yo os animo más a Instagram, al que quiera ver el trabajo, porque aunque en la web intentamos subir contenido e ir actualizando los proyectos y sobre todo ahí, si alguien está interesado en un proyecto en concreto, porque le interesa, está hecho en una ciudad o en el campo o es una terraza, en la página web está todo el material, todas las fotografías de ese proyecto, con lo cual se puede ver todo bien. Bueno, pero Instagram para nosotros, para mí, tiene un valor comunicativo, que es algo en lo que además luego incidiré, en el que intentamos no solo ofrecer la foto preciosa en un momento concreto del año de un jardín, sino su evolución a lo largo de las estaciones, los procesos de trabajo, bueno, un poco también la cara del paisajismo, que es mucho más que un momento concreto del tiempo en el que el jardín luce muy bien, aunque obviamente somos muy estéticos y siempre intentamos que predomine la belleza. Y bueno, en el estudio, el estudio lo empecé yo, ahora somos un equipo de tres personas y colaboradores, porque esto de hacer jardín es siempre un gran trabajo de equipo y en función del proyecto voy sumando a gente que pueda ser interesante, que pueda aportar y que nos pueda complementar, además de, por supuesto, la red de proveedores especialistas, y no solo de estudio y de diseño, sino en el trabajo de obra, ¿no? Sin toda esa gente, lo que yo hago no sería posible, ¿no? Y un porfolio bastante variado, porque así siempre lo hemos pretendido, así siempre lo he querido yo, no nos hemos especializado en nada en concreto, no hacemos solo terrazas, no hacemos solo casas en el campo, sí que es jardinería privada, menos algún proyecto puntual que puede ser público, pero sobre todo jardinería privada, y ahí veis, por ejemplo, sobre todo centrados en Madrid y Cataluña, aunque ahí, por ejemplo, la segunda imagen, empezando por arriba a la izquierda, es un jardín en Galicia, y abiertos siempre a cualquier área geográfica, aunque es verdad que el estudio donde más recibe proyectos es en Madrid y Cataluña, y nos gusta todo, pero nos gusta especialmente el campo, las casas antiguas, todo lo que tenga un entorno bien preservado y de materiales nobles y de piedra y de historia, nos gusta especialmente, hay una magia especial, por ejemplo, en el Ampurdá, en Girona, donde trabajamos especialmente, pues nos gusta. En la conferencia de hoy, dado que no quería ver todos los jardines, porque quizá hubiera sido saltear de más el tal, yo he querido dividir la presentación en tres jardines, tres grandes bloques, que a su vez contienen otros jardines, el Jardín Fundacional, que es el Jardín Serra de Mariola, en Alacán, que es donde yo crecí, el Jardín Aspiracional, que será una breve pincelada para contar mis referentes y mi mundo mental a la hora de crear jardines, que va más allá de la realidad, por eso lo llamo Aspiracional, porque hay mucho más allá de la jardinería práctica, y luego lo explicaré. Y luego el Jardín Real, que es una selección de tres jardines que van de un entorno y de unas condiciones más privilegiadas, o más benévolas en cuanto a clima, pluviometría, suelo, recursos económicos, recursos jardineros, a un último jardín que sería la Oliveta, que sería el que supone una jardinería más dura, más valiente, quizá incluso, porque va muy a favor de preceptos muy puristas, muy ecologistas y muy alineados con una gran sensibilidad ecológica. Empezamos por el Jardín Fundacional, que no solo incluye, creo que me está dando todo el sol, me voy a desplazar un poco para aquí. El Jardín Fundacional no solo incluye ese jardín que os anticipaba, que es mi jardín experimental en mi pueblo, sino también mi infancia y mi formación paisajística. No entraré mucho en los detalles, sí que animo a cualquier persona que tenga dudas, porque ya nos llegan, yo creo que nos pasa a todos los paisajistas, que recibimos peticiones, dudas de qué estudio, qué no estudio, cómo puedo hacer. Yo fui, no hace mucho, esa misma persona que acudía a otros profesionales y referentes en busca de orientación, porque, ahí lo digo, el camino de un paisajista en España puede ser azaroso y tiene mucho autodescubrimiento. Para mí fue así, con lo cual, bueno, básicamente dar alguna pincelada del Máster de Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde de la Política de Madrid, que además contiene varios cursos que uno puede hacer todos o algunos y que están muy bien hechos y además genera una comunidad de gente interesada en determinados temas, que luego sigue muy activa más allá del propio máster. Luego recursos didácticos, digitales, que son fantásticos y que pueden venir, por ejemplo, de Inglaterra. Quien no tenga la oportunidad de irse a Inglaterra. Inglaterra es un motor de academicismo en torno al paisajismo, que se puede hacer también a través de los recursos digitales. Y luego dos, que para mí en realidad es una, dos experiencias jardineras que fueron muy potentes y que la verdad es que siempre me acompañarán y que tienen una única puerta de entrada, que es Artur Serra, amigo y jardinero, que me permitió trabajar en dos jardines muy potentes, The Field de Luchano Gibley y Maus and John y Tom Smith en Inglaterra. Y bueno, mi voluntad ha sido siempre crear jardines naturalistas, aunque no exclusivamente naturalistas, tampoco quiero que las etiquetas nos constriñan. Con perspectiva ecologista, esto sí, porque forman parte de nuestra generación y imposible e incorrecto sustrarse a ella. Y nunca dejar de lado su gran valor ornamental y emocional. Respecto al jardín fundacional, también añadir, para mí el germen de todo, la semilla de todo, es el entorno en el que yo nazco. Yo no sé si es el entorno al que me conformó o yo ya nací con esta predisposición y por eso miré mucho el entorno, pero yo nazco a las faldas de la Sierra de Mariola, que es un sistema montañoso en el centro de Alicante, donde hay varios pueblos. El mío, que se llama Cozentaina, al lado de Alcoy, a mí me marca desde pequeño, porque estando cerca de la costa es un entorno de clima que empieza a continentalizarse, donde las estaciones se dejan sentir y desde pequeño me obsesionó la montaña, la meteorología, el clima, la posibilidad de nevadas, el otoño con ese bosque. Esa foto, por ejemplo, de abajo a la izquierda es la Von Roger en Alcoy, que lo que tiene es, de repente, estos arces que otoñían maravillosamente y fresnos mezclados con el bosque mediterráneo, más clásico, más de costa y tal. Y, bueno, toda esa cultura de monte, esos deportes de montaña, astronomía de montaña, a mí me razonan mucho y es algo que siempre, luego durante la carrera como paisajista, arrastraré la obsesión por las estaciones, por el curso de las estaciones y de cómo eso se refleja en esa lectura de la montaña y del clima. Entonces, el jardín fundacional es mi jardín experimental que, bueno, uno de los mejores consejos que recibí fue de una persona que no recuerdo quién era, pero la verdad es que me dio el mejor consejo, porque cuando yo empecé a tener esta pulsión del paisajismo y ese interés en el paisajismo, pues no se me ocurrió usar mi propia, el terreno que yo tenía de mis padres, de la familia, la casa en el campo, porque estaba, yo creo que en un momento como muy idealizado del paisajismo, todavía no lo había aterrizado para mí. El paisajismo era, pues, jardines fantásticos en sitios maravillosos, en Cantabria, en Inglaterra o incluso en España, pero siempre en casas maravillosas y en sitios muy, muy idílicos que no formaban parte de lo que yo veía a mi alrededor. Es verdad que el paisaje este montañoso que había visto antes es muy bonito, pero bueno, como tantas otras casas que construyeron nuestros padres, pues se sitúan en entornos con arquitecturas muy dispares y no se ha tratado bien el paisaje, este es otro tema del que se podría hablar mucho, pero sabéis que, bueno, que se alejaba de esa imagen bucólica, que luego yo tuve que ir aterrizando, porque no se puede vivir en el jardín como un estado bucólico solo. Y el mejor consejo que me dieron fue, no, pero planta, planta, haz tu jardín, ¿no? Y efectivamente ha sido un jardín que me acompaña, que durará, espero que muchos años, y que ha sido, y es el mejor campo de pruebas, realmente, bueno, dicen que todos los jardines son experimentales, y es verdad, ¿no? Porque aunque pongamos mucha investigación y formación y estudio y trabajo y recursos, siempre hay un componente experimental, ¿no? El jardín es un organismo muy complejo. Pero este es el más experimental porque es en el que soy más libre, en el que me permito probar y hacer lo que quiera, y este jardín, además, tuve muy buena intención, intuición con este jardín. Fue muy intuitivo y salió muy bien, porque predomina una capa arbustiva, con lo cual la evolución del jardín ha sido muy positiva, porque con muy bajos requerimientos y muy bajo mantenimiento, no es un jardín de vivaces, tiene vivaces, pero sobre todo es subarbustos y arbustos mediterráneos lo que lo predomina. La composición de grises y verdes y glaucos fue muy acertada y es muy bella durante todo el año. Y luego este jardín tiene algo que para mí al principio era un hándicap, era algo de lo que yo me comparecía, que era que yo no contaba, ahora afortunadamente tengo un jardinero que me ayuda, que puede suplirme y tal, pero yo era un jardín en el que no podía estar constantemente, mi familia no es jardinera, mis abuelos, mi padre lo eran, pero la gente que está ahora en esa casa no lo es. Entonces el jardín se había sometido desde el principio a una gran arbitrariedad de riegos, a una instalación de riego muy defectuosa, pero bueno, era una tierra arcillosa, una tierra drenante, arcillosa pero drenante, y yo pronto, ahí veis la progresión del tiempo, en 2022, en invierno, decidí quitar todo el tubo de toda la instalación de riego automático, que ya estaba mal puesta, porque ni siquiera estaba en la jardina de 30 centímetros, todo esto que aprendí después y que hacen que un jardín sea mucho más viable. Este era poco viable, pero esa irregularidad en los riegos, esas ausencias, ese tener muy buena intuición, pero un conocimiento y sobre todo unos recursos muy limitados, hicieron que el jardín sea muy resistente y que haya evolucionado muy bien. Y a lo largo de las estaciones, que de nuevo esto es lo que comentaba, la importancia de los ciclos de la naturaleza, de la evolución del jardín, del mismo jardín siendo diferentes jardines cada tres meses o incluso cada dos, cada mes, cada año, la única cosa que permanece es el cambio. Pues esto es algo que yo siento que somos los únicos que trabajamos con esto, la única disciplina artística o técnica que trabaja con algo tan cambiante que puede ser frustrante y complejo y complicado, pero a mi parte lo más bellísimo de todo es que nunca tengas el mismo jardín. Es un jardín que ha ido evolucionando bien, que a mí me gusta mucho, la verdad, y ahí veis que en primavera, pues hay primaveras fantásticas, luego se empieza a secar todo, pero hay un juego de texturas muy positivas, luego hay una nueva, un nuevo refortalecimiento del jardín en otoño con las molimbergias, con la recloración de tantas vivaces y luego, pues eso, seguir el jardín hasta que entra en el invierno. Cada vez hay más capa, la capa arbustiva va ganando terreno, al principio yo lo, hacíamos la poda de invierno y prácticamente el jardín desaparecía y ahora con el tiempo, con la madurez de esos arbustos y tal, va consolidando esa capa perenne y en invierno también empieza con los carex de esclacea, con los plomis, con las lavandas apretadas, bien podadas, con los teucrium, sobre todo tiene una gran, tiene bastantes flomis de distintas variedades que para mí ese gris, esos contrastes de grises y verdes, pues es fantástico. Y tan es mi jardín fundacional que, bueno, la primera, mi primera tarjeta de presentación era una foto de este jardín, ahí veis, además algo en lo que yo, también de nuevo de forma intuitiva, medio consciente, medio intuitiva, y que luego quiero fortalecer o es una intención fortalecer con el tiempo, es combinar mi herencia familiar y local y regional de huerta valenciana y de frutales, yo tenía un kaki muy cerca que había resistido a mil inclemencias y ahí resistía el kaki, lo quise repetir con este kaki en el que, como paisajista joven, trabajando en el siglo XXI, hay una gran variedad de vivaces y de agustivas y de plantas y de especies que jamás se vieron en esa zona, pero el tótem, el núcleo del jardín es un humilde kaki rojo brillante, que es ese diálogo entre la agricultura y el mercado donde mis abuelos iban a vender fruta y mi capa de formación paisajística contemporánea, dialogan, para mí es algo que no solo se repite en este jardín, sino que me acompaña en otros proyectos. Perdón, que antes no he comentado, bueno sí, sí que he comentado lo del equipo, que no quiero, hablaré mucho de mí, pero insistir en lo de que mi propia experiencia le suman las experiencias de toda la gente con la que trabajo y eso también no quiero que sea súper egocéntrico. Pero bueno, el jardín inspiracional sí que es muy personal y habla solo de mí. Es solo una pincelada para reflejar que no tiene nada innovador que miremos a Inglaterra, yo miro mucho a Inglaterra, pero yo creo que la diferencia es que no miro a Inglaterra para formarme y para inspirarme y para, solo en cuanto a valor estético, no solo para decir qué jardines tan bonitos y ya está, sino que lo que intento o lo que tengo la ambición es de estudiar en Inglaterra, viajar a Inglaterra, leer la bibliografía inglesa, leer el mundo editorial inglés, Gardens Illustrated, Tortus, en tantas publicaciones de Eriches, de Fulfull Gardner, de Ginny Blum, son libros que representan paisajes que no se pueden ver en España, pero su pulsión, su obsesión horticultora, su pulso investigador, su amor por el jardín, su necesidad de avanzar, su respuesta a los cambios climáticos, la infraestructura, la fuerza de la industria, es algo que yo siento la necesidad de obligación de traer a los proyectos que hacemos. Entonces, difícilmente haré nunca un jardín como Christopher Joy, pero su forma de pensar, su ambición, su voluntad creativa, es algo que sí que puedo trasladar al 100%, aunque mis condiciones no sean las suyas, aunque mis tiempos no sean los suyos, aunque mi clima no sea el suyo. Y, por ejemplo, Miranda Brooks, que también me encanta en el tratamiento de los pavimentos, que es una maravilla. Últimamente pensamos en el estudio, no, hacemos pavimentos bonitos o no veo a nadie haciendo pavimentos súper, súper bonitos, y en cambio ella los hace, pues vamos a apostar por intentar trasladar quizá algo de lo que ella hace, no necesariamente la misma apariencia, pero sí la intención, ¿no? Y de entre todos, dentro de lo que es el jardín aspiracional, para mí Dan Pearson es, pues bueno, es nuestro, es mi héroe, ¿no? Es la figura que más me inspira y además siento que tiene unas resonancias conmigo o que lo que hace resuena dentro de mi cabeza y de mi espíritu, porque yo siempre he tenido la necesidad no solo de hacer jardines, no solo de jardinar, sino también de escribir jardines, de fotografiar jardines y de dibujar los jardines, ¿no? Yo siempre digo que me siento una persona muy afortunada porque encuentro placer no solo en la jardinería, sino en muchas otras artes que se derivan de la jardinería. Entonces yo creo que escribo sobre jardinería porque me obliga a pensar sobre jardinería, fotografío jardines porque siento que me obliga a mirar de otra forma y afinar la mirada, y dibujo jardines porque siento que me ayuda a entenderlos mejor y a que otros los entiendan mejor también. Entonces Dan Pearson como esa figura que va más allá del paisajismo para enseñar paisajismo, para respirar paisajismo casi, ¿no? Desde que se levanta es algo que a mí me inspira profundamente. Y bueno, ahora ya listos, jardín fundacional, jardín aspiracional, vamos ya con el jardín real. Las categorías no son estancos, todo es permeable unas a otras y mientras hacemos jardines reales estamos en jardines aspiracionales y viceversa, ¿no? Pero en el jardín real he querido hacer esta progresión de tres proyectos que, como os decía, implican, bueno, un endurecimiento de las condiciones de vida. El primero es Ecléctic, Empurda, y ahora, como he hecho los deberes y no se me ha dicho que esto no saldría bien, voy a dejar de compartir y os voy a compartir el vídeo. Yo aprovecho mientras que Alex hace eso para decir que una de las facetas que más admiro de Alex, aunque lo acabo de mencionar brevemente, es su faceta divulgadora y escribiendo. Es fantástico escribiendo con textos, o sea que es una cosa que siempre me ha admirado de Alex, lo bien que escribe y la capacidad de llegar que tiene. Muchas gracias. Vale, pongo un... ¿Es el audio o no? Sí, sí, señor. Vale, pongo un... Era un vídeo que era en John que grabamos y ahora vuelvo a la presentación. Vale, ¿se ve la presentación? Sí. Vale. Bueno, Ecléctic, Empurda es el nombre de un proyecto del jardín, pero va más allá del propio jardín, de Natalí, que es una clienta y luego amiga. Y bueno, es básicamente el encuentro entre... Muchas veces recibimos proyectos que no sabemos por qué, pero hacen un clic con esa persona en su momento vital, ¿no? Encajan en el momento vital de la persona. Y el caso de Ecléctic, Empurda fue especialmente paradigmático de esto, ¿no? De que el paisajismo de hacer jardín es para alguien, muchas veces es responder a un momento vital y para nosotros es muy importante la conexión personal y acompañarles. Nuestra relación raramente acaba cuando acaba el jardín. Porque nos gusta acompañar el jardín y porque se genera un vínculo personal, como somos un estudio pequeño tratando con clientes particulares, pues se genera un vínculo muy personal, ¿no? Y Ecléctic es resultado de esto. Yo, Natalí, me vio en esta experiencia jardínera que os decía que tuve en Mount St. John, en Inglaterra. Allá roté entre los cinco jardines que forman parte del jardín y parte de mi estancia era trabajar en un huerto de flor cortada, que ya es algo bastante habitual. En España es raro, empieza a introducirse el concepto de flor de corte y de tener un espacio, que a veces es algo que recibimos más en las peticiones. Pongo un espacio para cortar flor, ¿no? Porque además a los paisajistas, esto de que empiecen a arrasar los parterres cortando flores, bueno, cortar flor está bien, pero esquilmarlo es otra, ¿no? Entonces nos pone un poco nervioso, mejor tener una flor de corte separada. Y su proyecto era ambicioso porque necesitaba un huerto donde abastecerse de flores. Ella tiene un negocio floral y aparte iba a hacer ahí talleres, iba a ser un sitio ecléctico, ¿no? De encuentro de artistas y de profesionales y de eventos y entonces necesitaba un huerto de flor cortada. El diseño pasó por varias fases. La idea inicial y además es algo que yo creo que nos pasa a muchos paisajistas ahora es que recibimos un brief de lo quiero todo muy silvestre y muy natural, ¿no? Y nosotros nos tenemos que esforzar mucho en hacer entender a la gente que aquello que es silvestre no es incompatible o que tiene una apariencia asilvestrada y natural, no es incompatible con un diseño mucho más estructurado, mucho más rígido, mucho más formal porque ya luego la planta se encargará de desdibujar todo eso. Y nos costó mucho llegar a este equilibrio y nos sigue costando con otros muchos clientes porque sabemos que en esa tensión entre lo geométrico y lo muy estructurado y lo muy compartimentado y un diseño potente, tiene que cumplirse esto muchas veces para que luego la apariencia sea positiva. Y más en un huerto, que yo quería que tuviera las connotaciones de un huerto funcional donde hay unos bancales, unas camas, unas circulaciones que permitieran unos trabajos muy bien organizados, una zonificación muy clara para saber si quiero ir a tal flor de corte o necesito aquello, o necesito, en función de lo que necesitara esa producción de flor de corte, pues fuera todo bastante ordenado. Entonces pasamos por varias fases de diseño, al final sí que fue un diseño, como veis, muy ortogonal y con un punto clásico. Y aquí fue muy importante tener en cuenta dos ejes, que los veis aquí a la izquierda. Aunque este diseño es el inicial y luego se cambia a este otro, se mantuvo. Ese doble eje, el primer eje te lleva desde la entrada del huerto, que está enfrente de esa puerta que habéis visto, donde estaba la cliente entrando al pajar, donde es un espacio cubierto donde ocurren otras cosas, desde la puerta hasta esto que veis aquí, que es un safrèche, que se llama en catalán, un lavadero. Ese iba a ser un eje y luego el siguiente eje, para mí, bueno, menos funcional, pero romántico, y esto en el romanticismo, en el paisajismo es muy importante, o los detalles, es que el campanario del pueblo se veía, emergía entre todos los árboles del pueblo, se veía perfectamente. Entonces, tenía que haber ese doble eje de circulación hacia el safrèche, que además es una casita de aperos, y esa circulación o esas vistas, ese punto focal hacia el campanario, estando dentro de los bancales de trabajo, circulando entre los bancales, que tuviéramos ese referente del campanario, de cómo marca las horas, cómo uno siente la vida del pueblo, la marca el campanario, en un pueblo además que es medieval, que es de piedra, que es muy pequeño, un campanario era un tótem casi, que yo quería incorporar al jardín. Entonces, lo que se hizo es una gran área de sauló, de jabre, perimetrada, enmarcada, bordeada por una pletina de madera, no queríamos que hubiera materiales rígidos, es un espacio además que está alquilado para muchos años, pero no queríamos tener nada muy sólido, nos gustaba que todo fuera algo impermanente, algo pasajero, y además la madera encajaba muy bien en el entorno, con esos bancales hechos de traviesas de madera. Y hay unos bancales elevados, unas camas elevadas, que sirven para el cultivo de flor de corte, donde se plantan anuales, y luego yo también quería que Nathalie y el proyecto, durante los meses de otoño, invierno y principios de primavera, donde hay muy poca flor de corte, más allá de los bulbos, tuviera una capa permanente, y esa es la maravilla del jardín naturalista contemporáneo, es toda esa aportación que emana de Pitúdolfi y de compañeros, para ofrecer una capa de atractivo y de permanencia en los meses más fríos. Entonces, fue un diseño de plantación muy variado, donde además tuvimos la oportunidad de incorporar anuales, bulbosas, bienales, vivaces, gramíneas, arbustos, subarbustos, plantas que tuvieran, por supuesto, valor como flor de corte, pero también una estructura durante todo el año, arbustos, frutales, árboles, trepadoras, setos, setos informales, setos perenes, es una gran variedad que es muy rara verla en paisajismo contemporáneo, donde quizás estamos muy escorados a la vivaz y nos olvidamos de todo un mundo que en este proyecto es posible y deseable. Y bueno, ahí veis los trabajos, teníamos una tierra fantástica, porque aunque la parcela, como veis al principio, era un gran pasto, donde tenía que desbrozar todo, fue un antiguo huerto y la tierra era rica, y eso también va, por eso digo que es un proyecto que partía de condiciones bastante favorables. Y luego, otra cosa que tiene Lampurda, que como paisajista nos sentimos muy privilegiados de trabajar allá, es la disponibilidad de materiales, de viveros muy cercanos y muy buenos, y luego estos adoquines de barro cocido, dentro del pajar encontramos otros grifos antiguos, bueno, una cantidad de material que quisimos recuperar, conservar, introducir en el diseño, por esta vocación de intentar ir a favor del sitio, y que mejor que recurrir a objetos que ya estaban ahí previamente. Y bueno, la verdad es que el Jaren ha crecido muy rápido y muy bien, por estas condiciones que os digo, una tierra muy buena, cierta pluviometría un poquito más alta que en el centro de la península, por ejemplo, aunque los granos y estos últimos años, además en Cataluña, han sido especialmente secos y calurosos, y estamos recibiendo muchas peticiones de transicionar jardines que en Girona tenían muchísima pradera y que tenían un consumo de agua muy alto y que ya no pueden hacer frente a ese contexto. Y bueno, el jardín tiene además un recurso fantástico que va más allá del estudio del paisajismo y del diseño, que son sus jardineros, que es su jardinera, que tiene plantas en febrero, que está haciendo semilleros en marzo, plantamos bulbos en medio del invierno, o sea, es un ciclo que no para y que complementa a todos esos balcales que nosotros hicimos de una capa de vivaces más permanente, que aportara como flor de corte, a el lenguaje de anuales, entonces, salvias con aquileas, con de repente guisantes de olor, antirrinums con sedums, salvias de mil tipos, con una colchada de paja, porque lo mismo, nos gustaba este lenguaje así, además son bancales que se tienen que trabajar con frecuencia y la corteza de pino y sobre todo la grava, sellan los parterres, la paja nos daba una facilidad para ir jugando con el dinamismo enorme que tiene este jardín y de nuevo los ciclos y las estaciones como una marca de la casa, como esa obsesión por dar de contenido y de estética y por fotografiar el jardín más allá de esos momentos altos, álgidos, ahí por ejemplo se ve esa función en la imagen de la izquierda que nosotros, fue muy importante convencer al cliente de que las camas se iban a ver completamente vacías durante muchos meses, mientras que todas estas vivaces que se cortan ya prácticamente en marzo, en los meses de invierno, con las escarchas, ofrecen un significado que sin ellas no estaría en el jardín, ¿no? Y ya os digo que ahí estamos plantando bulbos, es un jardín que siempre, siempre está en constante movimiento y eso es una preciosidad. Vamos al segundo caso, la montesa, este es un jardín que supone una progresión entre este entorno que tampoco es, o sea, quiero decir, en ecléctric llegamos a 36 grados, a sequía, o sea, yo creo que difícilmente en Academia del Paisaje España nadie presentará jardines súper, toca bendecidos por el clima, ¿no? Pero este supone un endurecimiento respecto al anterior, porque estamos ya al suroeste de la Comunidad de Madrid, para los madrileños que estéis, está cerca del Lambalse de San Juan, en Pelarios de la Presa. Y bueno, ahí ya tenemos heladas fuertes, además se producen heladas especialmente fuertes ahí, porque hay como lo que los ingleses se llaman un frost pocket, ¿no? Como una vaguada donde pueden llegarse a temperaturas bastante bajas, temperaturas muy altas en verano, dos, tres meses sin que caiga una gota. Y bueno, el jardín, intentamos hacer esto de jardines dentro del jardín, ¿no? Que es algo que siempre funciona porque es más interesante paisajísticamente y porque además uno tiene que buscar, ningún jardín tiene un clima dominante, hay un clima dominante, pero hay un gradiente de microclimas y de orientaciones y uno tiene que ir a favor de esto, ¿no? Que oportunidades representa un parterre que quizás está detrás de un muro y por tanto solo recibe sol de mañana y me permite un rango de plantación que unos metros más allá no tengo, ¿no? Entonces, no solo conceptualmente es divertido jugar con jardines dentro de un jardín, sino que además es algo a lo que te obliga el diseño de plantación y la conceptualización del mismo porque en una parcela grande cambia los usos, cambia las condiciones, cambia la cercanía a la casa, hay que jerarquizar y aquí teníamos la terraza de los manzanos, la terraza de los arces, la terraza de los frutales, el huerto y la terraza del invernadero. El brief del cliente era un jardín, bueno, a la inglesa, atractivo durante todo el año, con una gran variedad de especies, bueno, había cierta ambición en el brief y también era un cliente que a día de hoy lo acompañamos cada mes, hacemos visitas mensuales y también aquí hay una energía dinámica que no para de bulbos, de nuevas pruebas, hay un gran entendimiento, y eso es una bendición para los paisajistas, un gran entendimiento por parte del cliente de que hay cosas que fallan, hay cosas que se estudiaron bien y que no resultaron y por tanto se tiene que seguir trabajando hasta llegar, bueno, nunca sería un clímax, pero sí que ir siempre mejorando y viviendo el jardín. Entonces ahí, por ejemplo, veis en la terraza de los arces la geometría tan rígida que teníamos ahí con las construcciones de las casas más cercanas, la propia casa que estaría desde la perspectiva en la que se toma la foto, la casa del vecino, el muro que delimita la parcela, había una gran geometría y ahí hicimos un parterre muy largo con la suficiente anchura, no hay cosa más fea que un parterre comprimido contra la pared, una generosidad en esa amplitud, pero que además nos permitiera la circulación hacia la terraza de los manzanos que sigue por ese camino de Jabre y bueno, la zona es granítica y entonces íbamos a favor de eso, también nos encontramos con esas traviesas y las recuperamos como la bordura que separa el parterre del camino y plantando los arces, arce acermus persolanum, que me parecía un árbol que en esa orientación que además por la tarde nos recibe el sol y bueno, unas especies que dialogaran con ese entorno tan de montaña, porque estamos directamente en pleno, no muy elevados, pero sí que es un entorno muy agreste, muy rústico. Y ahí veis por ejemplo una persicaria, ay perdón, una fritilaria ivory bells, un bulbo que sale a finales del invierno, veis los brachichitón completamente, perdón, el calamagrosis brachichita, completamente incendiado y rojo, bueno, pues lo mismo, la estacionalidad, ir tratando de ritmo y de gracia a todas las estaciones. En la terraza de los arces teníamos un talud que luego ha sido de los puntos más conflictivos por la propia naturaleza del talud, que escurre fácilmente el agua, por todas las raíces de cedros, que tiene ahí unos cedros enormes, y al final de todo lo que probamos, lo que mejor ha funcionado es esta euforbia migdaloide de Roviae, y algunos carex, alemantela y lesoniana, lidiopes, un poco en semisombra. Ahí probamos helechos, los tejos los tuvimos que mover, hay algunos que funcionaban muy bien, otro que recibía el sol de poniente en verano y una de las caras la quemó, equináceas, baptisia, eléboros, que curiosamente han ido bien, y ahí los veis con tulipas silvestres, que también han ido muy bien y que dan un fogonazo de energía y de color cuando más se necesita en pleno invierno. La terraza de los frutales, siguiendo con este amor a los frutales, plantadas en una pradera de lipia y de aquilea cortata, siguiendo la fórmula de Filipi, y de nocrocus, muscaris, liriope muscaris, hay siempre varias capas, varios estratos en el jardín. Y luego ya subimos a la última terraza, la terraza del invernadero, que tiene una zona que queda debajo de esta pérgola, con estos rollos, estas persianas, con lo cual es una plantación como de sotobosque, porque sí que entra a la luz, sobre todo conforme nos acercamos, ahí lo veis en el vídeo, a ese camino que sí queda orientado a oeste, y recibe bastante luz. Pero debajo del invernadero probamos un montón de especies de sotobosque y la verdad es que es muy fresco y muy atractivo. Entonces hay, por ejemplo, la luzula nivea, más alemante en el esoniana, la hidrangea gertifolia, cornus, y luego este camino que ya veis completamente mediterráneo, completamente de sol, que te acompaña hacia el último parterre. Asters, por ejemplo, que ahora noto ellos son fantásticos. Y bueno, ahí veis, se intuye una pradera, la foto de la derecha, de al lado de la piscina, y esa pradera la pusimos al principio de Festuca, y muy convencional, a los clientes no les gustó nada esa apariencia de campo de golf, afortunadamente, esto es algo raro de escuchar, que era una pradera más asilvestrada, y lo que hicimos fue incorporar semillas de Cantueso, que es una marca que muchos conoceréis, pero bueno, al final son semillas de especies herbáceas, de porte bajo, leguminosas, cosas que hagan flor, y lo que han hecho ha sido asilvestrar la pradera, y funciona muy bien, se tenía que controlar cuando se siega, para que emerjan, y luego hagan semillas, y se sigan reproduciendo, pero ha sido un acierto. Y luego el último trocito de este jardín, que es la terraza de los manzanos, ahí me veis a mí a la derecha, podando también en Inglaterra un seto de manzano ornamental, y bueno, el manzano ornamental es que jamás había visto un seto así, sabéis que tenemos ahí un peso de setos de coníferas, y de arizónicas, y que es muy aburrido, y muy peligroso para el fuego, y muy estático, y que envejecen mal, y con hongos, entonces de repente este seto encantador me pareció maravilloso, y lo quise traer como idea, por eso son tan importantes los viajes para el paisajista, y todos los referentes de los que bebemos, para trasladarlos cuando es posible, y el maluse ver este funciona bien, funciona muy bien, soporta estas condiciones de plena insolación, con no demasiada profundidad de tierra además, y bueno, desde luego tiene riego, y el encanto de verla, aquí no se necesitaba una privacidad fuerte, era más, bueno, disimular un poco las vistas, y veis esa maravilla de floración en primavera, del fruto a lo largo del verano, y luego la otoña tan fantástica, de este seto en esta jardinera. Y llegamos al último jardín, al de la Oliveta, que es el jardín, bueno, el que más, yo lo hablaba con los clientes cuando lo hacíamos, el que más me recuerda al jardín fundacional, a mi jardín, por ese ir a favor de las condiciones más duras, mi tierra era mejor, esta tierra era más seca, bastante viento, está cerca del mar, pero no tiene humedad ambiental, no la suficiente como para equipararse con las fórmulas de Filipi al 100%, pero bueno, había un espíritu muy bonito detrás, y sobre todo una gran paciencia, que es lo que se necesita cuando se hace una plantación de este tipo. Paciencia en el horizonte temporal, ¿no? Maí me dice el planito, que es un concepto para establecer unos parterras, unas islas de plantación, unas masas paisajísticas muy sutiles en torno a la casa, luego conforme los alejamos y aparecen los olivos, porque es un campo de algarroba y de olivos, y de hecho ahora os contaré el proyecto que hay detrás, que es de producción de aceite de oliva, va a ser como unos meadows asociados con agricultura ecológica, y luego a futuro tenemos proyectos de aprovechar un barranco que hay ahí, ir a favor de una reforestación del lugar, empezar a evitar el paisaje, pero de una forma siempre muy orgánica y muy sutil. El proyecto detrás de la oliveta es la oliveta, que es una marca de un aceite de producción ecológica, de una familia muy joven, con una niña pequeña, y con una gran sensibilidad estética, ecológica, ella además tiene una marca que se llama Rose, que es de cosmética, de 100% productos naturales, con lo cual, bueno, la interlocución con el cliente y el brief que recibimos ya era muy particular. Entonces, al principio empezamos a marcar parterres, ahí veis la tierra completamente fin, que llaman los ingleses, fina, pobre, arenosa, y compactadísima por toda la obra que se había hecho de reforma de lo que antes era una casita de trabajo. Y empezamos a marcar los parterres, esas traviesas, esos postes de madera, marcaban árbol, que al final no plantamos, había suficiente capa arbórea, no quisimos introducir nada caduco, porque es un paisaje con una lectura muy potente de algarrobos y de olivos, y alguna encina, y al final quisimos no meter al volado. Y ahí la plantación, una plantación en la que no se enmendó la tierra, no se trajo tierra vegetal, en los anteriores jardines que habéis visto sí se trajo tierra vegetal, no demasiado, pero sí que se incorporó algo de tierra. Aquí no hubo aporte de tierras exógenas, digamos, lo que sí se hizo, y ahí veis como en torno al olivo, justo donde están las plantas empezando a ser replanteadas, que hay un aporte de una tierra un poquito más marrón, que la trajimos del barranco que hay justo ahí, un pequeño barranco, con una tierra que tenía mejor pinta, la incorporamos, y no se labró, no se siguieron las pautas convencionales, sino que se excavó, se excavó con una retroexcavadora a unos 40, 50, todo lo que pudimos, luego por abajo había muchos puntos afloraciones rocosas que no impedían que la pala siguiera, con lo cual también acabamos plantando solo en sitios donde, a pesar de que había un diseño y un marcado, como habéis visto antes, un replanteo, se plantó donde se pudo, todas las plantas de Culti y Delta, de nuestro patriconeador, en este proyecto además, y, bueno, acordaros algunas, pues a triple exalimus, varios cistus, dietes bicolor, que han sido una planta que ha aguantado muchísimo, era crostris, euforia lamarqui, que está ahí, bueno, una composición de plantas como muy adecuada al entorno, varias de ellas se encuentran ya de forma natural allá, y no hubo además un sistema de irrigación automática, se siguió de nuevo en cierta bibliografía, ciertas prescripciones técnicas de Filippi, y el compromiso del cliente fue de regar copiosamente durante, o sea, cada 15 días durante el primer año al jardín, y es algo que se ha cumplido a la jatabla. Ahí nos vais plantando, con hoyos de plantación, con tierra lo más suelta y descompactada posible, plantamos en otoño, pero en días de un viento fortísimo, luego no llegó lluvia, ha seguido la sequía, con lo cual esperamos que sea un otoño bueno, y lo que tienen las plantas es que ahí venía la colchada de gravas, que no es del color que pedimos, y esto fue, no debería decirlo, pero al mismo tiempo me gusta decirlo, la grava debería ser más, tener un color más amarillento, más acorde con la tierra nativa, pero bueno, ya lo cambiaremos. De momento el acolchado lo hemos introducido un año después de plantar, porque al principio queríamos aprovechar toda la humedad que pudiera venirnos, ahora ya estamos empezando a acolchar, y ahí veis, el ritmo de crecimiento de estas plantas es cuatro veces inferior al de los jardines que hacemos con río y con tierra vegetal, pero también es verdad que cuando visitamos jardines que llevan poco tiempo plantados y han crecido mucho, se ven fantásticos, pero nos preocupa, no es un buen síntoma, no es un buen síntoma que la planta haya crecido mucho porque colapsa, porque envejece antes, porque luego también, si bien un estrés hídrico es mucho más susceptible y vulnerable y efectivamente se pierde y hay marras y hay replanteos, y en esta plantación apenas se ha perdido nada, no se ha perdido nada por hongos, que era una de sus las principales preocupaciones, sí que hemos perdido por conejos, porque vayamos, para que no entraran jabalíes, que hay muchos en Cataluña, pero se nos escaparon algunos conejos que devoraron la salvia officinaris, por ejemplo, y había muchísima. Entonces nada, ahora el jardín evoluciona hacia nuevas especies que puedan ser más resistentes a esa presión herbívora, de los herbívoros, y seguro que será un jardín fantástico, pero en un horizonte temporal al que uno debe estar preparado, pero la satisfacción de un jardín así pues es especial. Y yo creo que me parté. Has acabado entonces. Sí. Ok, ok, ok. Vale, se ha quedado colgada ahora la... Espera, espera. Vaya. Vale, pues Fran, si quieres preguntar. No, tienes que habilitarte tu micrófono. Ahí. No lo encuentro, ahora. Hola, ¿qué tal? Hola, Alex, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, me ha encantado todo el hilo de la exposición y bueno, coincido con Ignacio de lo buen divulgador que eres, sobre todo cuando te veo por Instagram, me encanta y se aprende bastante. Vale. Quería preguntarle un poco porque he visto que, bueno, no sé cómo te enfrentas a los proyectos, sobre todo en el tema de plantación, a la hora de hacer los diseños de plantación, tienes una idea ya muy hecha, pero veo que también en estos últimos proyectos, veo que también estás teniendo suerte de que quizás sigues formando parte del proyecto, no te vas. Estás como, solo con, aparte de que entiendo que vas a hacer visitas y demás, pero parece que el proyecto sigue inacabado, ¿no? Como que siempre sigues aportando y no sé si es ya algo como muy improvisado o siempre trabajas en el estudio, todo eso, investigando plantas, ensayo rock, o como... Pues sí, es una muy buena pregunta, Fran, porque forma parte de una meditada, pretendida, intencionada, señal de identidad, que es que intentamos acompañar luego al jardín y intentar... Es muy... Es habitual fasear, además, no todos los clientes tienen la capacidad de hacer todo lo que les propones o todo lo que ellos quieren en un horizonte temporal corto, entonces, muchos necesitan fasear, llegas hasta aquí y luego a los años o a los meses o cuando sea vuelves a entrar, pero somos nosotros, soy yo en el estudio que en fuerza el que obliga al cliente a enfórmame que va mal, que no va bien, voy a ir a verte, o sea, que muchas veces tenemos clientes que lo requieren y son, forman parte de un calendario de visitas mensuales, retribuidas, donde se hace ese seguimiento y esa mejora, pero si no, incluso por WhatsApp o envía a un fotógrafo o envía a alguien del equipo para que vea cómo está el jardín, porque es que es tan importante que es que la evolución del jardín es tan importante que queremos verlo bien, quiero que funcione, quiero que estén contentos y eso es solo que se consigue con insistiendo y estando encima y cambiando y forzándoles a, ahora por ejemplo he hecho una petición de bulbos para todos los clientes que nadie me pidió, pero escribía todos y dije, tienes que tener bulbos de primavera e invierno porque es que si no, no tiene gracia, entonces los fuerzas un poco, los propones es un poco la, forma parte de nuestra o de mis ganas de hacer las cosas bien y bonitas y seguirles, si ya se cansan y ves que no hay y tal, pues también pasa, pero lo forzamos para que sigamos visitándoles, siga habiendo jardín y proyecto. Gracias. Y otra cosa ya, y eso, ¿cómo, cuando empiezas a diseñar, sobre todo el diseño de plantación y planta, ¿qué marcos de plantación piensas, tanto en el diseño como luego, te imaginas ya la planta, intentas tener marcos de plantación pequeños o buscas marcos de plantación grandes? Pues, ¿te refieres a densidades de plantación? Sí, perdón, sí. Pues, un error de principiante es plantar mucho y muy junto y muy apretado y muy tenso. El jardín naturalista, además, tiene esta cosa de que los errores se notan menos, para bien y para mal, ¿eh? Yo creo que a todos nos pasa que algunas composiciones no han funcionado todo bien, pero como hay mucha herbácea, hay vivaz, todo se enmascara un poco. Siento que con los años y con los proyectos voy a querer ir bajando las densidades de plantación, sobre todo en plantación mediterránea, arbustiva, subarbustiva, creo que es muy bonito y esto, de nuevo me voy a Inglaterra, en el último Chelsea Flower Show, Sala Price, que fue uno de los proyectos que más resonaron, de repente planto, allá además plantan, lo habéis visto, en un metro cuadrado hay 30 plantas. entonces tuvo esta cosa de decir, no, no voy a poner aquí una planta para que la veas desde abajo, me pareció muy bonito y dije, qué tontos en el Mediterráneo, que en el patrón mediterráneo es ese, son plantas que no compiten entre ellas, que están como un poco separadas, ¿no? Entonces, con el tiempo quiero intentar que a lo mejor el jardín no se vea tan bonito el primer año porque la densidad de plantación es baja, pero luego también te ahorras problemas porque un jardín con mucha densidad a los 4 o 3 años incluso necesita edición, sacar, podar, o sea que depende del tipo de material y del cliente y tal, también me sigue encantando esta densidad alta, pero creo que hay que, yo diría que la bibliografía de las especies si te pone en marco de plantación a metro, que le añadas un metro y medio porque es que todo crece más de lo que parece. Total. Muchas gracias. A ti, Fran. Luis, antes de darte el paso voy a leer un par de preguntas que es que las preguntas Oscar te haga y que muchas gracias por la charla. En la jardín de clic que en Porda en la fotografía se ve la tablet como diseñas. Mi pregunta es, ¿cuál es la aplicación que te has descargado porque no encuentro ninguna completa y que se pueda diseñar? Las que encuentro son más bien de arquitectura. Yo uso Concepts y Sketch. O Sketch, SketchUp no, porque SketchUp es la de software 3D. Sketch, que ahora creo que se llama Adobe Fresco y está ahí en tal y luego Concepts. Al principio parece que uno tiene como unas posibilidades muy limitadas, pero conforme la vas usando, también es que yo dibujo mucho en AutoCAD y luego lo que uso en la iPad es para acuarela. Y entonces le das ahí, jugando con capas y tal, acabas haciendo dibujos que están bien, pero Concepts y fresco. Vale, lo hago. Me ha explicado todo genial, me ha encantado la conversación, gracias mil. Nacho Ramos, dice, cuando en un jardín no termina de funcionar una planta o especie que en principio debería prosperar, ¿cuánto tiempo dejas transcurrir antes de tirar la toalla y proponer alternativas? También, todas las preguntas me gustan, porque todas me he visto, me he reflejado. Pues, por lo menos que supere dos veranos. O sea, el primer verano es muy fácil que algo no funcione, pero claro, el primer verano es complicado. Si el segundo verano no lo pasa bien y ya no remonta, dos ciclos, ya está. Ya no, a no ser que, sí, a veces no es la especie que en sí es el tratamiento que se le ha dado, claro, de ríos y tal, pero si ha fallado en todo el jardín, fuera. Vale, luego Luisa, Luisa BF, si quieres hacer la pregunta, tienes que, acuérdate que tienes que habilitar tu micrófono para poder. Sí, hola Ale, me ha encantado tu charla. Mira, nosotros trabajamos con otra compañera que también está aquí en Mallorca y justamente no hemos llegado al jardín que has diseñado o en el que has trabajado en Mallorca y quería que si nos puedes dar un par de pinceladas. El de Luchano. ¿Perdona? El de Luchano Jubilei. Sí, sí, sí. ¿De cómo es? Bueno, sí, tu experiencia aquí en Mallorca y bueno, es que como no has llegado, pues estamos precisamente porque somos mallorquinas o trabajamos en Mallorca nos interesaba que nos dijeras algo sobre este jardín. Es una cosa muy, 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 muy especial porque está en un sitio en el que yo creo que Luchino llegó y efectivamente vio que estaba, hay una topografía, una microtopografía especial en el sitio, se produce como una especie de anfiteatro y tú llegas, hay como una corina al fondo, hay un acebuche, un huyastre allá fantástico, entonces ya el sitio tiene como una energía especial, pero fue, fue bastante valiente porque es una zona con una tierra muy pobre y encima plantó prácticamente, no todo, pero hay mucho en pendiente, entonces claro, suelo pobre y encima el agua no se asienta, escurra, pero, y luego además con muy poco aporte de tierra vegetal, apenas nada, entonces los preceptos son como de jardín muy resistente y luego lo mejor que tiene para mí de Phil, aparte de ese muro de piedra seca ondulante, que también es una obra de arte escultórica y fantástica, es el diálogo entre Luchano y Artur y entre el jefe de jardineros etcétera y prácticamente es una co-creación y se han probado muchas cosas, muchas fallaron como en todos los proyectos, pero es curioso porque no no es precisamente un jardín de grandes, de esta cosa que hacemos de mediterráneos, de arbustivas y subarbustivas, hay un gran amor que eso es Artur por la gramínea, por una plantación muy etérea, no hay riego automatizado y bueno, lo que hay es una mano de obra muy cualificada y unos viveristas muy buenos y riego muy bajo y un trabajo constante de edición, se marcaron unas islas de plantación perimetradas además por pletina de acero, sobre todo por contención de tierra por ese talud para evitar un poco de escorrentía, pero luego las plantas van es todo muy vagabundo va dejándose y hay un diálogo con lo que surge de forma espontánea hay cosas plantadas y cosas que se se protegen y son espontáneos es que es mala hierba entonces es una cosa como muy exquisita Vale, muchas gracias ¿sabes si puede visitarse? ¿o es privado? Es privado sí, es privado pero bueno yo te animo a que lo escribas a Artur porque que luego si de esto me echa la bronca pero a paisajistas yo creo que sí que es hay momentos donde se puede abrir tú insiste que todos son algo que son Antes de dar paso a Bionea quiero decir una cosa porque Artur es una persona que me interesaba mucho de hecho que participara en academia hablé con él es un poco tímido me dijo que le daba como que no era su bueno que no le gusta hablar en público básicamente entonces yo os animo que si conocéis alguien tipo Artur que Artur realmente lo que es es un head gardener que a mí me interesa mucho esa figura que creo que en España escasea si conocéis alguno que yo pueda entrevistar que por favor me escribáis a academia que yo estaría encantado de tener a alguien así que que hable de lo que haces y nada dicho esto Bionea te dejo paso perdón parece que no te está dejando desbloquearlo ¿no? a ver se le ha quedado congelada adiós si quieres voy a ir dando paso a Rosa y si vuelve Bionea lo vuelve a dar paso Rosa si quieres Rosa hola 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 perdón vamos a Bionea que he visto que has vuelto hazle preguntas y luego le voy a dejar a Rosa que pregunte ¿si puedo? si si lo primero es para agradecer porque soy cliente de Alex pero todavía no tenemos un jardín estoy haciendo la casa y lo que me hace más ilusión es tener el jardín hecho por Alex en Lampurda y ¿qué puedo decir? un match perfecto porque yo viví casi 30 años en Inglaterra y cuando vi en Instagram un chico aquí ¿no? que podía hacer un jardín que tenía ese conocimiento de Inglaterra me encantó y estoy súper agradecida solo puedo decir eso y Alex es un amor valiente persona Bionea también y tiene mucha paciencia porque solo ella sabe lo que le está costando es sacar adelante la casa y la construcción y llegar al jardín que algún día conseguiremos gracias gracias ok bueno Rosa perdón que te he interrumpido antes sí hola ¿qué tal? hola Alex encantada hola Rosa mira quería hacerte una pregunta ¿cómo contribuyen tus jardines al fomento de la biodiversidad? muy bien Rosa gracias por la pregunta además Rosa es una colega muy buena bueno pues es que esto es que pasa yo siento que nos viene que nunca tuvimos que proponernoslo porque los paisajistas que empezamos a trabajar en los dos miles diez y pico dos miles los que estamos trabajando ahora la literatura que hemos recibido ya daba por hecho esto ¿no? entonces nos encontramos el jardín experimental por ejemplo que yo planteé que fue una cosa como más intuitiva el impacto el impacto que ves inmediatamente de más abejas de más insectos de ponizadores de aves es como pero inmediato es que el primer verano ya aparecen especies que los clientes antes no habían visto ¿no? o que yo mismo no había visto en mi parcela entonces para mí fue clave leer esta premisa de quien porque sabes que ahí hay un aspecto de si las nativas tienen un lenguaje una forma que la especie que está ahí de forma también nativa esa flora esa fauna nativa se va a sentir como más va a entender esa flor más que una flor que viene de Sudamérica o de África o de Australia y no es así lo que aprendimos pronto era que es la variedad es la diversidad lo que va a favor de los ponizadores con lo cual siempre siempre intento ir a favor de esa variedad porque sabemos que es la clave que más allá de buscar especies autóctonas si busco un jardín diverso a pesar de que siempre en términos paisajísticos queremos repetir y ser coherentes y no y no explotar con colores donde no toca y hay cosas como más sobrias y tal ir a favor siempre de algo nativo pero no necesariamente esa premisa sino la premisa de la diversidad y luego cosas que formen semilla en otoño que no cortar no hacer la poda hasta después del invierno porque sabemos que ahí también hay insectos hibernando o que han puesto los huevos ahí todo este tipo de sierras las sierras por ejemplo yo tengo una pradera enorme que siempre se ha segado en junio y ahora como presiona mucho para hacerlo cuando se completamente seca porque se ven un montón de reptiles serpientes que es cuando se siera desaparecen entonces es que es algo muy bonito estar en el jardín y ver vida además como a veces somos un poco misantropos yo prefiero que haya insectos en el jardín que no personas ¿sabes? me emociona más ¿ya has utilizado alguna vez los hoteles para insectos? sí sí que los metí me hace gracia sobre todo cuando hay niños me parece bonito luego hay estructuras que en sí forman parte un poco de una capa perenne incluso del jardín y en el jardín experimental el primero que mostré compré como dos torres que además hacían la función de que en verano se ven completamente engullidas por la plantación desaparecen las torres y luego es bonito cuando haga la poda de repente vuelven a emerger esas dos torres ¿no? entonces que son dos torres donde enseguida bueno enseguida no, tardan un poco algunas tardan más en reconocer el espacio a veces como que supongo que los ondean y dicen esto que será y cuando ya se familiarizan se llena de barro y verlos entonces también es bonito como estructurar el jardín porque hay hoteles de insectos o de abejas que son incluso tienen un diseño súper bonito muchas gracias y lo que he dicho antes me ha encantado la presentación y el trabajo que haces sobre todo esa labor de divulgación que muchas veces es pesada que hay que hacer mucha documentación con muchos datos que tienen que estar bien escritos porque tenemos palabras en latín ¿verdad? y luego todas las extranjeras y haces una labor formidable es el trabajo de jardines y luego publicar esta grave es un trabajo en sí vale Isabela Baitúa espero que le haya perdonado si no lo pronuncio bien dice muchas gracias por la charla Alex soy una gran admiradora en el segundo jardín has hablado de un césped que transformaste en pradera ¿qué especies introduciste? ¿cómo lo mantienes? gracias vale bueno en el segundo jardín hay una pradera que es de lipia filanodiflora y de aquilea cortata que es una es una asociación que propuso Filipi que no es hay más pero en clima de heladas funciona bien porque la lipia se pone marrón en invierno entonces la aquilea permanece y además la aquilea también florece baja no se puede pisar mucho porque la aquilea al cortarla sí que tiene como un tallo floral un poco más leñoso pero es una combinación muy chula y luego a lo mejor lo que te refiero sobre todo es que delante del invernadero asociado a la piscina como se hace en muchos proyectos se puso una pequeña pradera una pradera donde se descartó la aquilea y la lipia la lipia podría haber sido una buena solución y luego de hecho nos arrepentimos de no haber puesto la lipia con aquilea no lo imaginarías si es algo que se va a pisar mucho el caso es que se puso una cestuca arundina hacia más convencional y a los clientes esa apariencia de césped no les gustó entonces en primavera a finales del invierno cogimos semillas de cantueso hay varios proveedores de semillas que vienen ya mezcladas en función del porte que uno quiera y de proporción de leguminosas versus florales y tal digo a cantueso pero hay otra marca por ahí también que ahora no me viene pero que hay varias y entonces se semilló directamente sobre la cestuca ahí claro lo importante es que no es un cliente que espera tener la pradera siempre perfectamente segada porque si siegas no vas a inhibir el crecimiento de eso que está germinando pero cuando ya había florecido y tal después de primavera conforme se acercaba el verano sí que segaron ya porque aquello estaba muy alto y ahora en otoño se vuelve a finales de verano se vuelve a semillar o directamente empiezan a aparecer cosas que ya ya se autosiembran o que no habían germinado la primera vez y ahora sí con lo cual es controlar un poco las siegas para no cargar de aquello que está floreciendo o que está emergiendo que florezca y que seque la semilla para que sola se vaya dispersando y posiblemente resembrar resemillar porque al final la cestuca es muy agresiva y hay que estar semillando es muy económico son bolsas muy económicas de semillas en principio nadie más creo que mira alguien está Rosa otra vez quería preguntar a ver Rosa mira ya que ha salido el tema de la litia que yo lo estoy usando ¿qué tipo de riego le das? ¿cómo te está funcionando el tipo de riego? pues tenemos varios proyectos con litia uno es este en Madrid que lleva como no es una zona muy transitada y había frutales pusimos tubo de goteo cada 30 centímetros lo suficiente como para que plantar justo cerca del gotero y como sabes que son rastreras los espacios intermedios entre línea y línea de goteo enseguida quedan cubiertas y se regó bastante al principio te diría que casi cada día sobre todo no por nosotros porque te digo lo que el cliente acaba regando porque el cliente acaba siempre regando más de lo que le dices porque quiere que vaya rápido entonces el primer verano se regó cada día unos a lo mejor 10 minutos fácil cada día y hubo un trabajo muy importante de escarda salían muchísimas salían muchísima muchísima hierba muchísima entonces hasta que acaba que a lo mejor que a lo mejor tarda un año y aunque esté muy tapizado todavía sale algo menos pero sale o sea que si pretendes ver la lipia perfecta y tal hay un trabajo de escarda potente y luego tenemos otro proyecto en Girona que son dos tres casos de vecinos que acaban un jardín comunitario con pradera ahí se puso solo lipia pues eso como 9-10 por metro cuadrado riesgos por excursión y también diarios incluso una vez les pillé con 10 minutos por la mañana 10 minutos por la noche y les dije que bajaran porque era una barbaridad claro lo que pasa es que en un verano les ha cubierto o sea la lipia les ha cubierto en un verano pero es un exceso de agua entonces yo siempre tiro para abajo y ahí hubo un se tiró un herbicida granular que inhibe solo crece la lipia entonces la pradera desde luego se ve magnífica y no hay trabajo de mantenimiento y de gusto dice no es una pregunta más un agradecimiento Alex es un gusto seguir tu trabajo elevas y acercas a todos a todos la profesión y esta visión tan bella y honesta para Oscar Arteaga otra buena aplicación para los sketches es Procreate o Procreate Procreate exacto es verdad gracias y nada con esto cierro por hoy agradecer a Alex que haya hecho la presentación además a Alex en realidad llevo hablando con él desde hace años no nos hemos conocido nunca en persona pero llevamos un montón de años hablando y nada es un placer que haga la presentación y que explique todo porque es un gusto siempre oírle y sus ideas alguien te ha escrito algo espérate Flor Rabani dice un placer escuchar y aprender de un profesional como Alex una fuerte inspiración gracias alguien más está levantando la mano no creo que la ha bajado Ana María Ana María ¿quieres decir algo? Hola soy Ana María de Chile y estoy feliz de haber podido participar en esta gran charla de este gran paisajista yo estoy muy entusiasmada en Chile porque me dedico a la jardinería soy jardinera más que diseñadora de jardines y me dedico a mejorar jardines y quería preguntarle a Alex si él utiliza gravilla o algún tipo de mulch cuando diseña estos jardines Ana María muchas gracias por la pregunta y si es jardinera ya nos caen bien porque somos todos jardineros lo primero antes que otra cosa perdonen perdonen el ruido que hay pero que estoy justo estoy en Chile acá son las 2 de la tarde trabajando y estoy con un jardinero al lado que está cortando el pasto así que no, no se ve perfecto se ve perfecto además yo no sé la zona en la que está en Chile pero hay zonas en Chile que son de clima mediterránea con parecido en la zona central ahí es donde estoy yo ah vale vale nada pues fundamental el mulch no dejamos nunca un parterra sin cubrir normalmente el habitual es la el que más se ve en España de hecho y el que más ponemos casi todos es la corteza de pino triturada de corteza de pino es bonito de que sea una granulometría un calibre pequeño no muy grande porque si no arruina la apariencia totalmente y además tiene la la leopatía de la corteza de pino lo que pasa es que es un poco antipática cuando uno quiere abrir los parterres y seguir plantando y quitando y tal a mí esta forma de sellar con corteza de pino me parece válida pues para jardines más estáticos que es la mayoría porque la gente no quiere estar todo el tiempo y luego la grava es todavía más complicada de gestionar si uno quiere o sea la grava es casi como cierro el jardín obviamente luego con cuidado se puede levantar pero no se tiene que contaminar de tierra por encima porque entonces empiezan a germinar por encima de la grava pero fundamental acolchar fundamental es nosotros hemos hecho pruebas con paja con corteza con grava todo contribuye incluso restos de poda triturada que es algo como muy económico si hay una gran finca donde se cortan árboles o se poda y tal que se triture y se ponga sí todo sirve pero el impacto es radical respecto al crecimiento de la planta la resistencia a heladas resistencia a sequía vida edáfica apariencia porque nosotros lo metemos todo de tubos entonces si no tapas el tubo es una ortopedia de jardín que es feísima entonces estamos obligados a tapar perfecto muchísimas gracias Alex a ti nada María pues nada lo que decía que nos despedimos con esto para los que os habéis incorporado más tarde o para los que se hayan tenido que marchar antes avisaremos cuando esté la todos los que os habéis apuntado básicamente les mandamos ahora un email cuando están disponibles las las grabaciones de youtube así que estaréis todos en copia y sabréis exactamente cuándo está disponible y nada la semana que viene tenemos a la habitación verde que es como mucho más en general es mucho más urbano mucho más de terrazas pero bueno también es gente muy interesante que tiene otra forma de hacer las cosas y nada espero espero veros a todos pronto los que bueno supongo que todos sabéis entrar a través de la web si queréis si os interesa y queréis estar al día un poco de quien habla la forma más fácil es apuntaros a nuestro newsletter yo siempre animo a todo el mundo apuntaros a nuestro newsletter es una vez por semana mandamos una newsletter contando un poco los vídeos que se han subido lo que los próximos ponentes un poco información básica vamos a ver por semana pero no mandamos más que eso y nada y también animar a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube y nada Alex muchísimas gracias muchas gracias a todos de verdad un placer